Aquí ingresa desde guaro hasta whisky de 12 años, teléfonos celulares sencillos hasta satelitales, de marihuana hasta la cocaína, de la visita conyugal permitida hasta la prepago, más cara, desde la baleada hasta la langosta termidor, desde un corta uñas hasta una R15 moderna con mira telescópica nocturna, del asalto a la pulpería hasta el secuestro de un personaje millonario. Aquí todo se puede, la historia de los centros penales es contradictoria, ahora se intenta cambiar la historia retorcida y mejorar el tema carcelario. La elección del personal que trabaja en la institución es prioritaria, según el Comité Nacional de Prevención contra Torturas y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, CONAPREV, la Escuela Nacional Penitenciaria de Honduras es la única alternativa que permitiría al país ordenar un sistema carcelario, que históricamente no ha pasado de intervenciones, nombramientos de comisionados, de unidades especiales de control interno, hasta las famosas emergencias u otras acciones de atención, especialmente cuando los medios de comunicación publican informes sobre la situación real de los privados de libertad. En 25 centros penitenciarios y 4 centros carcelarios anexos en los batallones militares, son 16.992 privados de libertad. La mayoría de esta población penitenciaria no cuenta con verdaderos programas de reinsección social. Viven en hacinamiento, no solo por la de espacio físico, sino por la falta de orden. Carecen de atención médica, no existe un sistema educativo para el interno. Es que yo no le estoy diciendo dinero a usted por delante, patrona. Si usted quiere colaborar, colabore. Si no quiere colaborar, no colabore. Nosotros estamos en condiciones de probarle aquí, con uniforme puesto en la zona nuestra, con fusiles de presente al que venga, que somos nosotros. Las llamadas de extorsionadores continúan saliendo desde el interior. Existen argollas con jefes de pabellones que le exigen dinero a otros internos. Caso contrario, les proporciona su calentadita o paliza, ante vista y complicidad de las autoridades penitenciarias. Los internos, si bien cometieron diferentes tipos de crímenes, son seres humanos al final. Las cárceles hondureñas aún están lejanas a las condiciones óptimas en materia de seguridad, pues carecen de detectores de metales, drogas, scanners, logística a los custodios para momentos de emergencia. Los centros penitenciarios no deben ser administrados ni por militares ni por policías de alta. Sin embargo, los gobiernos continúan haciéndolo de esa forma. Diferentes sectores de la sociedad coinciden que es indispensable la Escuela Nacional Penitenciaria y que se construyan centros en los regionales o departamentos en donde se cometen los delitos. Países como Colombia, Uruguay, República Dominicana, cuentan con escuelas penitenciarias. En estos centros, la finalidad es entrenar a los profesionales encargados de la Guardia, atención y recepción de los privados de libertad, con tratamientos penitenciarios, doctrinas encaminadas a la prevención, protección, valoración humana de las personas privadas de la libertad que deben ser reconocidos como sujetos de derechos y deberes. Con asesoría internacional se trabaja en el campo de la formación de la Escuela Penitenciaria Nacional. A todo el personal del ramo de prisiones se le prepara en el campo científico y técnico penitenciario. Se introduce la temática de los derechos humanos, el tratamiento penitenciario y el uso de la informática. Sin embargo, esto no basta, pues el presupuesto es muy bajo. A los privados de libertad se les brinda preparación académica en carreras como Economía, Derecho y otras áreas profesionales. Pero en Honduras, ni siquiera el programa Educa Todos existen en los centros penitenciarios, menos la presencia del Ministerio de Salud. El resultado es que al no prepararse en materia educativa superior y debido a la corrupción de los centros penales, aprenden nuevas técnicas o formas de cometer delitos, obligados a incorporarse a las bandas del crimen organizado o crear en su defecto ellos mismos su propia red criminal. Cuando los internos regresan a la sociedad, se vuelven expertos en el delito. Hace varios años desde Casa de Gobierno se lanzó la Escuela Penitenciaria en cumplimiento de la ley del Instituto Nacional Penitenciario, pero con el presupuesto muy limitado. La institución egresó ya la primera promoción de guardias, pero no tuvo el efecto esperado a falta de seguimiento del proyecto. La deficiencia del bloqueo de llamadas sigue vigente y desde ahí los toros de la prisión continúan dando órdenes a sus sicarios para cometer todo tipo de fechorías. De nada sirve que Fusín y Policía Nacional realicen los ya famosos operativos sorpresa, que de sorpresa no tienen nada. Se requisa algo de drogas, celulares y alcohol. Sin embargo, al terminar los operativos, el mismo día o al siguiente desde el exterior les repondrán lo requisado a los reos. Así están funcionando las cosas en los centros carcelarios. Se debe implementar una comisión de evaluación con profesionales de derechos humanos, expertos en seguridad y educación profesional, a fin de mejorar y evaluar el desempeño de los centros carcelarios y que no continúen siendo universidades del crimen. Jorge Bonilla, Noticieros HCH.